Esa es la proyección en la administración del centro médico, pues la intención es que paralelamente a como se pase toda la nueva área de emergencias, este espacio sea ubicado por cardiología. Actualmente se tiene un proyecto en el cual se invertirán 500 millones de colones en la remodelación y 250 millones de colones en equipo de punta y de alta tecnología. Estamos haciendo todos los esfuerzos, ya están los planos, especificaciones y que lo que va a quedar libre de emergencias, vamos a abrir esa unidad que es muy importante para toda la región bronca. Pero no se puede hacer nada hasta que se haga el cambio, ¿verdad? Bueno, hay algunos sectores que se pueden comenzar antes de que desocupemos esa área y que es lo que estamos previendo para que los dos proyectos sean simultáneos, la salida de emergencias de ese espacio donde se ocupa ahora con la entrada en la remodelación de esa nueva unidad. Por el momento solo tienen tres consultorios y el espacio es muy reducido, por lo que esperan tener otro lugar para atender más cómodamente a los usuarios. Es muy importante porque ahí se va a mejorar mucho la calidad de la atención en lo que es todo el área de cardiología. Una cosa que va a impactar mucho a la población también es el equipamiento, el hospital se está equipando con tecnología de última generación y todo eso da un valor en la calidad de la atención a los pacientes asegurados. Y también otra de las cosas que impactan mucho es que los especialistas quieren venirse ya para Pérez Celedón porque hay buenos equipos, hay buena infraestructura y que eso prácticamente le da un valor agregado a Cantón de Pérez Celedón. En el Centro Médico en Pérez Celedón se atienden los pacientes del Cantón y también los que son referidos de otros hospitales de la zona sur, pues es el único que tiene la especialidad de cardiología. En el 2016 se atendieron casi 2.000 pacientes, también se realizaron muchos exámenes, se practicaron 2.600 ecocardiogramas, se atendieron 3.000 pacientes en electrocardiogramas y se realizaron 900 pruebas de esfuerzo.